El 25 de julio, nuestra Iglesia Católica recuerda al apóstol Santiago. Hay dos apóstoles que llamamos en castellano Santiago. Los distinguimos usualmente como Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Santiago el Mayor es el pescador de Galilea que tiene como hermano a Juan, también apóstol y evangelista. Ese es Santiago el Mayor. Juan y este Santiago eran hijos de Cebedeo y como ya dije tenían el oficio de pescadores, el llamado definitivo de Cristo para convertirse en apóstoles, lo recibieron precisamente en su trabajo como pescadores. El otro Santiago, el llamado el Menor, también Santiago de Alfeo, es pariente del Señor. Según algunos estudios, Santiago el Menor es el que escribió la que llamamos Carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento y era muy posiblemente primo de nuestro Señor Jesucristo. Había un parentesco de sangre ahí. Santiago el Mayor, el de la fiesta de hoy, es el patrono principal de España. Santiago el Mayor es el que sembró las semillas de la fe cristiana en lo que hoy es la península ibérica y concretamente en España. La verdad es que los orígenes de la fe cristiana en España son bastante difíciles de rastrear porque cuando llega el apóstol San Pablo a tierras españolas, como seguramente sucedió en la zona de la actual Tarragona, ya había una comunidad cristiana. O sea que es muy difícil explicar cómo pudo formarse una comunidad ahí. La explicación que hunde sus raíces en la noche de los siglos es que el apóstol Santiago, este el Mayor, estuvo predicando en España. Pero también sabemos por la Sagrada Escritura que este apóstol fue degollado por Herodes. Quiere decir que murió primero entre los apóstoles. ¿Cómo se explica que hubiera predicado en España y que fuera también el primer apóstol en derramar su sangre? Mira, es difícil encontrar una explicación lógica y para aquellas personas que niegan toda posibilidad de los milagros y de lo sobrenatural, todas estas cosas, lo mismo que la mayor parte de la religión, no tienen ningún sentido. Estas son las mismas personas que si les decimos que Cristo está presente en la Eucaristía o que Cristo nació de una madre virgen o que Cristo resucitó, siempre nos van a decir que todas esas son fábulas o van a tratar de dar explicaciones que en el fondo niegan el contenido de la fe, como aquellas personas que tratan de minimizar los milagros para ver si así logran un evangelio que se venda mejor. Si uno toma ese tipo de actitud incrédula, pues se niega al contenido de la fe, se niega a la evangelización, y por supuesto que el que pierde es uno. Por otro lado, no hay razón para negar la presencia de lo sobrenatural en nuestra vida, porque también en fechas más próximas a nosotros hay muchos acontecimientos que son inexplicables, los llamamos milagros. Se cuentan en cerca de 100, por dar solamente un ejemplo, 100 eventos absolutamente inexplicables para la medicina que están conectados con el santuario de la Virgen María en Lourdes. Es decir, 100 milagros. Cada vez que hay una beatificación, o con muchísima frecuencia en una beatificación, en una canonización, se presentan milagros que han sido estudiados por científicos. Entonces, si lo sobrenatural puede suceder en nuestros días, si hay cosas que superan el conocimiento racional y científico en nuestros días, ¿por qué no podrían pasar precisamente cuando la fe se abrió con toda esa fuerza de Pentecostés? Concretamente, lo que ha enseñado la Iglesia Católica es que de un modo inexplicable, este apóstol fue llevado a España, y no solamente eso, sino que allí recibió la fuerza, el consuelo de la Santa Virgen María, donde hoy queda Zaragoza. El lugar donde se apareció la Virgen, sobre una columna, es precisamente conocido como el Pilar, y por eso hablamos de Nuestra Señora del Pilar, como decir Nuestra Señora de la Columna. La Virgen María le dio esa fuerza espiritual, ese consuelo, luz y dirección a Santiago, y así se sembraron las primeras semillas de la fe en la península ibérica, en lo que hoy es España. ¿Son cosas difíciles de creer? Posiblemente sí, pero, repito, si entras en las investigaciones y buscas de dónde viene el cristianismo en España, empiezas a encontrar cosas que no se entienden. ¿Y por qué no podría ser esto también, como ha enseñado la Iglesia desde siempre, uno de esos preciosos, uno de esos maravillosos milagros de Dios? ¿No ha acompañado a la evangelización católica multitud de milagros, en fundadores, en misioneros, en catequistas? Todo esto debe llevarnos a una gran gratitud hacia la nación española y un esfuerzo redoblado de oración, porque las horas que está viviendo la fe católica en España no son fáciles. Que la intercesión del gran apóstol Santiago, el que ellos llaman el Señor Santiago, sea grande en España y haga robusta también nuestra fe. Amén.